Este sábado a las 10 de la noche, luces atractivos y colores hacen sentir la magia de la Navidad en la Fuerza Aérea Dominicana. La Navidad es la época más hermosa, se junta como familia, recibe amigos. Luis Javier, un prospecto dominicano que anhela llegar a las grandes ligas. El drama de decenas de familias que habitan en una escuela abandonada en los Alcarrizos. Discriminación y rechazo, dice sentir William Moya debido a su apariencia física. El horror de una madre despiadada, acusada de haber matado a su hijo. Demasiado golpe ya le daba. Siempre era maltratando a los niños y dejándolos solos. Y múltiples denuncias sobre desaprensivos que arrojan piedras en los túneles y elevados. Zona 5 es investigación y sentido humano, solo por Telemicro.